Segundas Vísperas, del Domingo de la Vigésima Segunda Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Todo es destello de su gloria, clara luz, resurrección. Fiesta es la lucha terminada, vida es la muerte del Señor. Día a la noche engalanada, gloria eterna de su amor. Fuente perenne de la vida, luz siempre viva de su don. Cristo es ya vida siempre unida, a toda vida en aflicción. Cuando la noche se avecina, noche del hombre y su ilusión. Cristo es ya la luz que lo ilumina, sol de su vida y corazón. Demos al Padre la alabanza, por Jesucristo, Hijo y Señor. Denos su espíritu esperanza, viva y eterna de su amor. Amén. Salmodia Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¡Aleluya! Salmo 109, versículos 1 al 5 y 7 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion, extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino, beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y lo que quiere, lo hace. Aleluya. Salmo 113b No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta, que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel, bendiga a la casa de Aarón, bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente, a vosotros y a vuestros hijos. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí bendeciremos al Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo, y lo que quiere, lo hace. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Cántico. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 al 7. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos. Los que teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Lectura breve. De la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos, a quienes tanto ama el Señor. Dios os eligió desde toda la eternidad, para daros la salud por la santificación que obra el Espíritu, y por la fe en la verdad. Con tal fin, os convocó por medio del mensaje de la salud, anunciado por nosotros, para daros la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio breve. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Nuestro Señor es grande y poderoso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Cántico evangélico. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si arruina su vida? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si arruina su vida? Preces Demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para interceder en su favor, y digámosle con plena confianza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Señor Jesús, sol de justicia, que iluminas nuestras vidas, al llegar al umbral de la noche, te pedimos por todos los hombres, que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre, y santifica a tu iglesia, para que sea siempre inmaculada y santa. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida, que tú elegiste como morada de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que los que están en camino, tengan un viaje feliz, y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acoge, Señor, a tus hijos difuntos, y concédeles tu perdón y la vida eterna. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Terminemos nuestras preces con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Oh, Dios todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de su nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.